Aquí vamos de nuevo. ¿A dónde vamos ahora? Vamos. Hola a todos, familia. Bienvenidos una vez más a mi canal. ¿En dónde creen que estamos? Bueno, estamos acerrizando en la tierra Inca. ¡Ah, en Perú! Estamos ya en Lima, con un clima bastante frío. Este es el outfit de hoy. Bota, medias, paldita, suéter, narra. Bueno, estamos llegando al Parque de la Morte. ¡Wow! ¿Y ese beso hasta se antojó? ¿No se les antojó el beso? No, a mí no se me antoja la paloma que tiene guardada. Ataré mi corazón como una línea en tus cabellos. Bueno, este es el Parque del Amor, en donde hay muchísimas frases de amor. iremos a los puertos a ver que toda parte, a ver que nuestro amor no partirá jamás. ¡Wow! ¿Viste, mami? ¿Qué dice ahí, Elisa? ¿Dónde? Ahí. Acá dice Yola y Carlos. Nieves y Val. Estos son como nombres, ¿no? También. ¿Nieves y qué? Despertar a la estación del amor que no regresa. Nublado, Lima siempre tiene un clima bastante nublado. Está frío, no está tampoco helando, pero ya estamos en pleno invierno. Está padre. Oigan, el clima está... Tengo sueños, como se puede ver. Pero el clima está... Me hicieron que era hacer mucho frío. Sí está frío, pero está deli, ¿no? Está deli. Está deli. No, seguramente es donde Machu Picchu y en la montaña harán muchísimo más frío, pero aquí en Lima está frío del invierno. Este parque, el Parque del Amor aquí en Lima, se fundó en 1993 y el creador, Víctor Delfín, que, bueno, como inspiración es este... Se inspiró en un parque de España, pero bueno, es el creador de este parque y es justo la cara del hombre que está perdiendo este tremendo obeso. La verdad está muy bonito. Como pueden ver, Lima, pues la verdad es que Lima siempre es nubladito. Pero si vienes con la ropa adecuada, no gozas muchísimo. Ok, estamos en la Plaza de Armas, en Lima. El Palacio de Gobierno. ¡Qué hermoso! Nos estabas contando que hay más de cuántos balcones? Más de 200. Hay más de 200 balcones. Aquí, donde Pizarro fundó la ciudad. Y en esa fuente que ven ahí, esa fuente, el día del pisco, ¿qué creen que hay en esa fuente en lugar de agua? ¡Pisco! ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es pisco? Pisco, pisco sour es una bebida, mami. La bebida, como has de cuenta, como el tequila en México. Pero aquí se llama pisco, y entonces el pisco sour es la bebida. ¿Y qué hacen conmigo? Pues ahí, cuando es el día del pisco, en esa fuente que está ahí, ponen pisco. ¿Qué tal? Y lo toman. Lo toman, viene la gente y toma de ahí, de la fuente, en lugar de agua, pisco. La catedral de Lima. La catedral funge como museo y solamente los domingos es cuando hay misa. Y cada una de las salas es cada una de estas capillas. Que durante la misa, obviamente, del domingo, están cerradas. Es una catedral muy bonita. Y realmente los muros es hecho de madera. De madera y de caña. Si se dan cuenta, todo lo que hay arriba es madera. Es hora de bailar en la iglesia. Los ángeles te ponen contentos. Te ordeno explorar contigo el esplendor de un imperio de experiencias llamado Perú. ¿Qué creen que estamos haciendo? Vamos a hacer un pisco, sour, hand made. Mucha energía para que saca espuma. Pisco. Tuvimos un pequeño accidente, ¿verdad? Nos quedó divino. A ver, a ver. No, ese tú no lo puedes probar. ¿Y qué hiciste? Por favor, nos acercamos. Tú también. Que rico, vamos a comer. Mmm, chicha morada, gracias. Gracias. ¡Uf! Buenas tardes, mi nombre es Gerber y soy el jefe de Cocina Fría. Hoy día les voy a hablar de tres platos emblemáticos del Perú. La caucita con pollo, el solterito con quinoa y el tiradito de ají amarillo. ¡Uf! Hola. ¿Esto qué es? Ají de gallina. Ají de gallina. Exacto. ¡Qué delicia! ¿Cómo lo preparan? ¿Qué tiene? ¿Qué ingredientes? Ah, aquí tengo madera de su base, cebolla, ajo, sajepanca, pecanas, leche, queso fresco, cerebro y ya está bien. Ok, ¿esto qué es? Arrocito y... Arroz con choclo. Choclo. Y papita María, la que está ahí de base. Papita, perfecto, qué delicia. Ají de gallina. Causa. Causa de pollo. Causa de pollo. Sí, solterito. Solterito. Solterito con quinoa y el tiradito de la que amarillo. Tiradito. ¡Uf! Y obvio, mi pisco. Dios. ¿Cuál es el ají, el ají qué? Ají charapita de la selva. Ají charapita de la selva, para atrás, de la selva, dale. ¡Oh Dios! Si no toma la chicha, por favor. ¡Uf! ¡Pruébalo! No pica nada más. Si quiso, pero pico, no pica. Nada. No pica al entrar, pero ¿qué tal al salir? ¿Qué se creen? ¿Está bueno? Una vez que prueben mi lomo, se van a olvidar de todo lo que probaron al frente. Así de simple. ¡Vanidoso! 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 No hay vanidad, ¿saben lo que pasa? Es que mis compañeros aquí me quiten envidia, porque esta es la mejor zona. Voy a dar equipa. ¡Wow! 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 ¡No me vamos a cambiar! ¡Sí! ¡Vimos! ¡Sí! ¡Qué rápido, qué fácil se ve! ¡Qué no! ¡Vanidoso! ¡Vanidoso! Gu olmuş poofro, rieniguésimo, figuoso, al sueño! ¡Ah! Lo enorme. Y a uno pero más. ¡O montreré. Omnipresente, moniga, volvamos a essayer. ¡Bien! ¿A mí? ¿Va la ganada? ¡Sí! 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 ¡Eso! Vamos por el postre Miren, estos son picarones A ver, cuéntame, ¿cómo se hacen? Está en la base de camote, zapallo, harina, huevo, anís y levadura Ok, y es una mezcla y entonces después se fríe Muy altamente recomendable la comida peruana Así como la mexicana de las mejores del mundo, la verdad Buenazo, buenazo Bueno, estamos en el Museo Larco Que es un museo de arte prehispánico peruano de la familia Larco Y la verdad es que está precioso O sea, bueno, esta es la entrada, les voy a enseñar un poquito más Mucha flor Muy bonito, la verdad es que Estamos ya casi terminando el día de hoy Y la hemos pasado muy bien esta es la entrada Y es súper bonito Sobre todo son cerámicas y objetos prehispánicos De una colección privada de la familia Larco El Museo Larco es considerado el más importante de Sudamérica De Sudamérica Porque el museo más importante de Latinoamérica Es el Museo de Antropología e Historia Que lo tenemos nosotros en México Así que bueno, en este museo la verdad es que tiene una colección privada maravillosa Que en no más de 100 años se ha convertido en una de las más importantes de América Así que bueno, nos vamos a disfrutar el Museo Larco Es una colección privada Primera noche en Lima Estamos en... ¿Dónde, Elisa? En... ¿Cómo se llama? En el Circuito Mágico del Agua En el Parque de Reserva, en realidad ese nombre está más bonito, ¿verdad? Sí Pero vean qué hermoso Nos están diciendo que esta fuente Hermoso Se construyó al mismo par que el parque en 1920 Ajá, así es Se remodeló evidentemente Son ocho hectáreas, no, mirando Que me vas a quedar a la fuente Ahí va, miren qué bonito Hermoso Y hay un show que va a gustar mucho, mamá El show de las fuentes que está precioso Que precisamente se cambia de colores y se proyectan cosas en las fuentes Muy lindo Ay, qué gusto, un lugar en donde escucharnos Ay, miren, ¿dónde es hoy? Ya empezó Allá Hola, hola Bueno, nuestro segundo día ya estamos... ¿En dónde estamos? En Cusco En Cusco Estamos en Cusco Como pueden ver, vean las montañas Y ya estamos aquí caminando al centro Ajá Al centro de Cusco Así que bueno, les iremos contando cómo nos va ¿Cómo te sientes, eh? Mira, anda Bien Hasta ahora no hay nada de Sorochi El Sorochi es el mal de altura Entonces hasta ahora La vez pasada que venimos hace tres años tampoco Nos dio, estuvimos muy bien Y ahora estamos bastante bien, ¿verdad? Sí No nos sentimos mal y nada Descansamos un ratito Y ahorita ya caminando para el centro A encontrarnos con todo el resto del equipo Así que bueno Venga, amamos Perú Nos encanta y estamos felices de estar nuevamente aquí, ¿verdad? Sí ¿Qué es lo que más les ha gustado hasta ahora? El restaurante al que fuimos Sí Me saboreaba hasta... A ver Tuvimos la chance de probar todos los platillos tradicionales de Perú ¿Y cuál fue tu favorito? Yo creo que la carne... ¿El lomo saltado? ¡Chócalas! Yo también El lomo saltado La carnita Ay, qué preciosa Hola, qué hermosa Hermosa ¿Qué sombrerito? ¿No les harán calor? ¡Nah! ¡Qué lindo sombrerito! Centro histórico de Cusco Es hermoso De verdad que en los días nos ha tocado increíbles ¿Qué tal, Elisa? ¿Te acuerdas de la última vez que venimos? ¿Sí te acuerdas o no? No me acuerdo tanto porque fue hace mucho tiempo Tres años, mi amor Bueno, sí Me acuerdo de... De... Donde está cerca de Perú Ajá, Aguascalientes Mañana... No, en estos días vamos a Aguascalientes Miren qué hermoso Muchísima gente Soleado Hace frío Pero está soleado Una de las cosas que más me gusta visitar Cuando voy a diferentes lugares Es el centro La plaza de armas El centro histórico La catedral Y esta de Cusco está hermoso Miren nada más Esta es la belleza de conocer lugares nuevos De ir al corazón De los pueblitos Me encanta ¿Es niño o niña? Niña ¿Cómo se llama? ¿Niña o niña? Hola, Suma Hola Hola, señora Hola Hola Ministerio de Cultura Saizahuamán Bueno, entonces en donde estamos En Saizahuamán Alias Sexy Woman Sexy Woman Es más fácil de recordar Como Sexy Woman Saizahuamán Roma, cuéntanos nada más Un poquitito Este es un centro cultural Arqueológico Este... Bueno Si hablamos Ahora en este mundo contemporáneo Este es un centro cultural ¿No? Un parque arqueológico Pero si hablamos de la época Inca Este era un centro Astronómico Y espiritual Miranda ¿Tienes frío, mi amor? Pero ya traes dos chamarras La de mamá Oye, qué buen ¿Qué es? ¿Qué te ha parecido, Elisa? Y es interesante Sí, pues bueno Nos estaban contando que Qué bueno Como en todas las culturas Tienen a De hacer un sacrificio, ¿verdad? De una llama Con algo en especial, niñas Todos los curcuro No Esta es la piedra más grande De todas Esta piedra Que ven aquí Es la piedra Más grande En Saizahuamán 130 toneladas 130 toneladas De peso La verdad es que es impresionante El nivel De alguna vez De alguna manera Por decirlo De arquitectura Que tenían Nos explicaban Cómo movían Cada una de las rocas Esta es 130 toneladas De 20 toneladas Con poleas Con ruedas Con... Para esos tiempos Obviamente Estamos hablando De miles de años La arquitectura Y la manera Que tenían De poder Construir Estos Lugares Tan Impresionantes Que ya se cansaron Que la altura ¿Cómo? Son unos cuantos escaloncitos Nada más Nada más Qué belleza De vista Estamos a 3600 metros Sobre el nivel del mar Y bueno Claro que La altura Afecta un poco Pero bueno No importa Estamos chavos Chavos ¿Qué has aprendido Baby? A caminar Con los pies firmes Pues nada Todo De que Es impresionante Como justamente Todas estas culturas Que estábamos comentando Hace rato Que tenemos Tienen más de 12 mil años En el continente americano Sudamericano Oigan Si que eran atletas Estos Zincas Está cañón Pero a ver Ellos nacieron aquí Están acostumbrados a esta Hasta altura Para empezar Con altura Con altura En este momento En este lugar Sagrado Pedimos la protección De todos los elementos De la tierra Aire Agua Fuego Tierra Tengo la bendición Del ser supremo Y en este momento Con todo nuestro corazón Le damos las gracias A esta maravillosa Tierra Que nos acoge Que lugares tan increíbles Bueno ya después de todo el día De andar del Tingo al Tango Vean yo ya Colita despeinada Pero venimos al mercado de San Pedro Que donde venden Pues todo tipo de frutas De verduras De jugos Suéteres tradicionales Y bueno pues La verdad es que a mi me gusta mucho Cuando vengo a lugares como este Conocer Pues donde la gente come Donde se surte de Pues de sus frutas Y me gusta mucho Venir a Pues a ver Donde las Ahora sí que los locales Eh Vienen por su Ah su mercadito Vean nada más Uy quesitos Que rico Ay ve los panes Acá con el agua Ah dale agua Pídela Estos como se llaman Pan Oropesa Pan Oropesa Es como tipo Nuestras emitas Miren estos gigantes Pero estamos en Chinchero En el pueblo Chinchero Y miren que bonito Hola Hola ¿Cómo te llamas? Ica ¿Quién? Sí Muy bien ¿Quién? ¿Quién? ¿Tú naciste aquí? Sí En Chinchero En Chinchero Y mira que bonito Todo esto es un lugar de textiles ¿Verdad? Sí Ok ¡Hola! Hola Hola ¿Qué hace? Hola ¿Qué hace? ¿Cómo se llama? Hilari ¿Cómo? Hilari 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 ¿Qué? Ay miren Nene de comer ¿Cómo hacen? Hilari Ajá ¿Para té? Sí Para té O para cocinar ¿Verdad? Sí Para cocinar Me encantó Este licuarcito Precioso Aquí venden también Suetecitos Miren que padre Bueno Bueno estamos en el pueblo de Chinchero En Cusco Y es un pueblo que está construido sobre una pirámide Obviamente no se ve hasta del otro lado que ahora les muestro Pero porque están construidas casas Ahí pueden ver pues toda la gente ¿no? Vendiendo sus productos Y esta es la iglesia de Nuestra Señora De la Señora de Montserrat Construida obviamente por los españoles ¿no? Que cada vez que llegaban a algún lugar Tenían que construir Sus iglesias y destruir los templos Ahora sí Esta es La pirámide De Chinchero El pueblo está construido sobre la pirámide Los españoles llegaron y hicieron Su iglesia por ahí Esa La Señora de Montserrat Vean la espectacularidad de esas montañas Hay muchísimos tipos de papa en el Perú ¡Hola! Son papas Patata La pela toda Se pelan todas Y todo es al sol naturalmente Sí, sí ¿Primero se hidratan las papas con agua? Sí Hidrando nomás ya en noche ¿En la noche? Ajá, tres noches Tres noches Después pisando Después montonando Montonando Sacando cascara Pelando Sí Estamos en Moray Es un lugar en donde cayeron 14 meteoritos Este es uno Hola mi amor Que convirtieron Te amo mi amor Este es uno de los espacios Este es uno de los espacios En donde cayó que los incas Bueno, el meteorito cayó hace 10 millones de años Los meteoritos Y este es un espacio en donde los incas aprovecharon para crear toda esta estructura Para crear diferentes microclimas Y hacer toda la producción de papas Perú Tiene 3.500 tipos de papas En el mundo hay 5.000 Pero solamente en Perú Hay 3.500 tipos de papas Y en estas terrazas Se hacían los diferentes microclimas Para hacer la ingeniería genética de los diferentes tubérculos Aquí en Perú ¿Para qué son esas terrazas mi amor? Para sembrar diferentes tipos de papas Dependiendo de la temperatura y así Dependiendo de la temperatura y así Para dejar Przybiel Bailar 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 Bailar